¡Aplausos! El primer salto de esta muda nieve. Siguiendo las indicaciones necesarias del señor Rogers, obedezco como pierde. Ahí está el primer salto de Rogers, el primer salto, medición. Lo que busca Sam es hacer que el vehículo caiga en la parte media para hacer un aterrizaje perfecto. Si él golpea aquí, puede caer. Si golpea acá, sería mortal. Así que Sam tiene que empujarse mucho en la velocidad de cada uno de los saltos para lograr caer donde mismo, donde mismo, siempre. Ahí está. Lo vemos un poco más relajado en este segundo salto. Vemos que está cayendo en el lugar muy bien. Está muy bien el señor Sam Rogers. Y él pretende, tiene como meta, hacer tirar la mudonieve en un backflip. Cuando esto es link, simplemente estamos lanzando un salto de medición. Sam, lo que trata de hacer es aterrizar link, link, link. Ahí está Rogers, con un salto perfecto del señor Sam Rogers, lanzando un salto. Un salto perfecto, un salto perfecto. Un salto perfecto. Un salto perfecto. Muy limpio en cada salto. que se sienta más cómodo, Chao Lin, lo estamos viendo como los tres en el agua, Royer está muy tranquilo, se siente muy bien, ha tenido resultados perfectos, lo que significa comodidad y tranquilidad para el señor Royer, de Billy Montana, un piloto, voy a querer muy agresivo, muy amable en este aspecto, pero con muchísima actitud, vamos por otro salto de la visión, ahí está, aterrizaje perfecto, ¿qué les parece si empezamos a darle un buen aplauso al señor, al señor Sam Royer, creo que podemos darle más, 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 vamos a darle más aplausos, más gritos, más cómodos que ustedes puedan darle, porque Sam Royer, esta noche, impone su nombre, vamos a ver quién es, es un salto de mención, un salto de mención, un salto de mención, unaOLLA y al andar de mención, un salto de mención, gracias de Luano, 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 atención producción, estamos listos, cámaras de video, todo en publicación, en el chat, Porque Roger ha disparado la pistola, lo que significa que está listo y preparado. Vamos a dar ese aplauso, aplausos, gritos, gritos. Roger, vamos, vamos, vamos. ¡Snow man, stop man! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Primero, ¿qué va a dar? ¡Somebody es droga! ¡Somebody es P.I.P! ¿Quieres ese aplauso, sus gritos? ¡Acá, arriba, en ese plano! ¡Allá atrás, todos, todos, amables! ¡El aplauso a un grande del Snowman, el señor S.O.R.G.E.L.S. ¡Es mayor nombre! Quiero que conozcan, quiero que lo conozcan, que lo vean a este Snowman. En este momento de vivir, una persona bastante agradable. ¿You ready? Congratulations. Yo, I just want to say thanks to the next party, listen to the Alternative for having me here, and all you guys want to pray, you're awesome. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Ahí está el desarrollo, les doy el agradecimiento.